Después de casi 12 horas, la primera audiencia del periodista José Rubén Zamora fue pospuesta nuevamente. En la larga jornada, la Fiscalía presentó pruebas por lavado de dinero contra el periodista, quien declaró ante el juez que sus movimientos financieros son legales. Esta es una reseña de lo sucedido en el tribunal. En la audiencia, el Ministerio Público presentó audios que vinculan a Zamora con un ex banquero y además presentó una suma de dinero que supuestamente debía ser legalizada. Estaban pretendiendo darle una apariencia de legalidad a un contrato de pauta publicitaria y que realmente el objeto era, de alguna manera, ocultar el origen de los fondos que provenían de actividades ilícitas. En su defensa, el periodista Zamora dijo que el dinero en cuestión no proviene de acciones ilegales y que presentará ante el tribunal las respectivas pruebas. Primero, el dinero es de origen lícito, salió de la Banca Nacional, no es ilícito. Yo voy a traer los testigos. Además del lavado de dinero, el Ministerio Público también presentó audios de un supuesto chantaje de Zamora al ex banquero. En las grabaciones no se ve en ningún momento a José Rubén extorsionando, chantajeándolo. Pero de dónde está la prueba, donde se dice que José Rubén chantajeó. La audiencia continuará este martes al mismo tiempo que organizaciones populares tienen anunciada una jornada de protestas para presentar varias demandas, además de exigir la liberación del comunicador. En Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo.